Hola, hola, bienvenidos a Arley Deportes. Aún no se han suscrito a este canal, los invito para que lo hagan y estén suscritos a toda la información de Atlético Bucaramanga. Aquí estamos para opinar, para hablar de Atlético Bucaramanga, para escuchar información, entrevistas y todo lo que tiene que ver con el equipo Leopardo, que no la pasa bien, pero que ya empieza a planificar lo que será el año 2024. Primero debo decirles algo. ¿Es cierta la posibilidad de que Uder Boder sea el técnico de Atlético Bucaramanga? Pidió mucho menos que lo que había pedido Leonel Álvarez y Polilla da Silva. Y aunque no hay acuerdo, todo parece indicar que la próxima semana se llegaría a un feliz término para que sea el nuevo estratega de Atlético Bucaramanga. ¿Les gusta el nombre de Boder? Es un técnico que le ha ido bien con equipos chicos, con nóminas cortas como la de Real Cartagena, como la de Jaguares, Alianza Petrolera. En Once Caldas también con una nómina sin tanto costo terminó haciendo cosas importantes. Eso sí, me genera dudas lo que hizo en Santa Fe, no por el rendimiento, sino por llevar jugadores que uno verdaderamente no entiende, como el caso de Jason Moreno. Bueno, lo cierto es que se va a venir una desbancada grande de jugadores en el equipo Leopardo. A continuación yo quiero que analicemos quiénes sí y quiénes no para el próximo semestre. Es cierto que no está bien sacar tantos jugadores y contratar tantos, pero también es cierto que el nivel de la gran mayoría de los jugadores de Atlético Bucaramanga ha sido muy pobre y hay muy pocas posibilidades de que puedan mejorar, porque no sólo ha sido pobre su estadía en Bucaramanga, sino el último tiempo con el equipo Leopardo. Lo cierto es que si se van muchos, hay que contratar bastantes, pero de buen nivel, con buen presente para que no estemos hablando cada seis meses de salida de 15 o 20 jugadores. Tiene tres arqueros Bucaramanga. James Aguirre, Christopher Varela y Sarmiento. James Aguirre me llama la atención que subí un video a Twitter y a Facebook hablando con él después del partido anterior y preguntándole a la gente si debía seguir o no. Yo pensé que era unánime la posición de que debía seguir y que debería ser el arquero titular. Para muchos no. Para mí James Aguirre debe seguir. Christopher Varela no debe seguir en Atlético Bucaramanga. Y el tercer arquero, Juan David Sarmiento, hay que ver, no lo he visto nunca, no sé si tiene condiciones o no, pero podría ser una buena alternativa para que continúe. En la defensa hay que hacer una poda casi absoluta. Bucaramanga tiene tres laterales derechos. Duarte, el juvenil, Juan David Jiménez y Javier Borja. Creo que allí en esa posición es la única de la defensa que se deben mantener jugadores. El caso de Duarte que tiene algunas deficiencias en marcas, pero es un pelado y pinta bien. El caso de Jiménez que para mí también debería seguir en Bucaramanga. Y Javier Borja que sí no tiene justificación que continúe en el equipo. Hay cuatro centrales. Carlos Henao, demasiado irregular, muchas lesiones y poca continuidad. No debería seguir. Jefferson Mena, igual, lleva dos años en Bucaramanga y nunca se ha consolidado con el equipo. Alair Cantillo llegó de ser suplente en el Atlético Huila. Jugó dos partidos y lo jugó horroroso. No debe seguir. Y Steven Sojerez, que es un pelado que siempre ha defendido, pero que lleva tres años en el Atlético de Bucaramanga y nunca le han dado la oportunidad. Él se va a ir de Bucaramanga. El contrato se le acaba y me parece que le dieron muy mal manejo a su situación. Tres años y jugó dos partidos. Dos por obligación. Un pedacito ante el América de Cali y luego ante Medellín. Nunca le creyeron. Si no le creían, ¿para qué lo mantenían un Atlético de Bucaramanga? Si pensaban que todavía no estaba listo, pero tenía nivel para a lo mejor en un tiempo estar, ¿por qué no lo prestaron a un equipo de la B, a Boca Juniors de Cali, al Atlético, a Real Santander, para foguearlo y que llegara con más experiencia? Sencillamente porque no hay política de nada con los juveniles y hoy es un jugador que se pierde para el Bucaramanga. Los laterales izquierdos, ojalá y no se les ocurra que continúen. Cristian Flores y David Gómez, por supuesto que se tienen que ir. En la mitad de la cancha, seis volantes de marca. Chávez, Mejía, Los Rodríguez, Juan David y Francisco, Becerra y Zárate. Si vamos a hablar de rendimiento futbolístico, en realidad el único que podría pasar el año es Mejía, el único que podría continuar, a pesar de sus constantes errores en la entrega de la pelota. Pero me parece que es el mejor de todos. Recupera muy bien la pelota, la entrega mal, pero en medio de todo rinde. Los demás se rajan. Chávez llegó con gran expectativa y le fue muy mal. Juan David Rodríguez, muy coherente con lo que ha sido sus últimos tres años. Lojísimos. Francisco Rodríguez, juega en todas las posiciones, pero en todas se equivoca constantemente. Jorge Becerra jugó poco y aunque lo hizo bien, no le da para continuar. Y Aldair Zárate, que a mí me parece que en medio de todo y teniendo en cuenta que tampoco se pueden ir 25 jugadores, podría continuar. Podría ser una buena alternativa para ser suplente. De ahí en adelante, dos volantes de enganche y sé que aquí vienen polémicas. Javier Reina y John Pérez. Javier Reina en todo el año ha producido cuatro jugadas de gol. Es cierto, hablo tres pases, gol y una anotación. Es cierto también que muchas veces ha producido jugadas de ataque y sus compañeros se han equivocado. No ha convertido y en ese orden de ideas pues él no entra a figurar. Está muy solo, es cierto, pero yo en caso de dejarlo no podría dejarlo como capitán del equipo ni podría dejarlo como titular. Y entonces Javier Reina ayudaría del banco de suplentes, no lo sé y bajo ese orden no lo dejaría en Atlético Bucaramanga. Y John Pérez que llegó muy querido por la afición santandereana que tuvo un buen partido el último frente al equipo de la equidad pero que es muy irregular y que su último tiempo de su carrera deportiva en el fútbol boliviano, luego en Aguares y en Atlético Bucaramanga ha sido muy flojo. A mí me parece que a John Pérez no le da para seguir en Atlético Bucaramanga. Más adelante hay muchos extremos que merecen análisis distintos. Massa llegó, lleva un año y nada de nada. Carlos Mosquera en seis meses jugó un buen partido contra Unión Magdalena en Santa Marta por lo demás muy pobre pero además su pasado reciente en los últimos cinco años demuestra que no va a dar en Atlético Bucaramanga y no debería continuar. Marcelín Marcelín arrancó muy bien un pelado santandereano arrancó, jugaba, entraba y era determinante. Luego entró en un bache grandísimo y este semestre se encargaron de quemarlo poniéndolo de lateral izquierdo. Él no es lateral izquierdo, él es extremo. Yo lo dejaría como una alternativa pero como extremo. Lateral izquierdo olvídese. Valencia y Córdoba llegaron este semestre. John Emerson arrancó bien al igual que Dairon. Luego entraron en un bache terrible y al final Córdoba terminó siendo importante en una posición en la que no venía jugando como centro delantero. Él es extremo ha jugado ahí siempre de hecho así estuvo en Bucaramanga y terminó jugando como centro delantero y fue importante. Yo lo dejaría para cualquiera de las dos posiciones porque me parece que es una apuesta a futuro. Y Dairon Valencia dice que esto va a causar polémica es un jugador con mucha irregularidad en Bucaramanga pero me parece que es una apuesta interesante a futuro. Él arrancó bien el semestre desperdiciaba muchas opciones de gol pero jugaba bien. Luego entró en un bache absoluto del cual no se pudo levantar. Me parece que serían buenos suplentes en Atlético Bucaramanga al igual que Neymar Sánchez. Con Neymar Sánchez y Galeano pasa algo. Tuvieron un buen par de partidos el semestre anterior y luego lo borraron. No lo volvieron a poner. Yo a Galeano no lo dejaría en el equipo porque yo no tendría un argentino para que juegue un partido cada 12 o 15 fechas. No lo dejaría. A Neymar sí pero a Neymar hay que pellizcarlo. Este muchacho al cual hemos pedido siempre entró frente al Deportivo Pasto Deportivo Pereira no recuerdo bien en estos momentos y entró con una actitud con la cual no se puede jugar fútbol profesional. Y los centros delanteros Sager y Misadel Martínez. Sager va a continuar en el equipo porque él tiene contrato está lesionado lo que sí es cierto es que difícilmente va a jugar el próximo semestre. Si juega lo hará al final unos cuantos partidos es decir que no se puede contar con él en Atlético Bucaramanga. Y Misadel Martínez que llegó como una apuesta a futuro interesante y me parece que no se puede descartar pero tendría que ser suplente de Atlético Bucaramanga. Bajo ese orden y siendo demasiado generoso demasiado generoso yo dejaría en el equipo a James Aguirre a Bayron Duarte a Juan David Jiménez a Mejía a Aldair Zárate a Valencia a Córdoba y a Misadel Martínez. Ocho jugadores y estoy siendo muy generoso porque si no tendría que sacar por lo menos a 23 o 24 de Atlético Bucaramanga. Ahora ¿Quiénes terminan contrato? Casi todos terminan contrato este diciembre. Los únicos jugadores de Bucaramanga a los cuales no se les acaba el contrato en el mes de diciembre es a Juan David Jiménez Aldair Cantillo a Juan David Rodríguez Dayron Valencia John Emerson Córdoba Carlos Mosquera Emanuel Zájer y Misadel Martínez. En Bucaramanga no es costumbre sacar a los jugadores que no terminan contrato. No es costumbre liquidar a los jugadores no es costumbre negociar con ellos y decirles adiós si no miras lo que pasó el semestre anterior con futbolistas como Francisco Rodríguez y Cristian Flores eso quiere decir que en el próximo semestre tendremos que tener nuevamente a Juan David Rodríguez o a Aldair Cantillo ojalá que no sea así. Esperemos que los directivos tomen decisiones serias si tienen que sacar a jugadores que tienen contrato lo hagan pero además y sobre todo contraten bien y lo que el hincha quiere que cambie de dueño el equipo que por fin Oscar Álvarez se vaya es una utopía parece pareciera que no quiere vender y en la medida que no quiere vender no se va el equipo es de él es una empresa privada pero la situación mientras esté Oscar Álvarez y su caudillo el señor Jaime Elias Quintero va a ser bastante complicada no olviden seguir Arley Deportes en Twitter en Facebook en Instagram y aquí en Youtube un abrazo grande que estén muy bien chao